Estas son las seis claves de la felicidad según Harvard, y más específicamente, según tal Ben Shahar. Este prestigioso psicólogo convirtió la felicidad en una asignatura en la Universidad de Harvard, siendo esta la clase con el mayor récord de asistencia con más de 1.400 estudiantes por semestre. Ben Shahar creó una guía con las seis claves fundamentales para encontrar la felicidad y tener una vida plena, y son las siguientes. La primera clave es ser optimistas. Él dice que la felicidad no depende de las circunstancias en las que vivamos, sino la actitud que tengamos frente a la vida y frente a todo lo que nos está sucediendo. La segunda clave es la resiliencia. Él lo describe como la capacidad de adaptarse a las adversidades y las circunstancias para poder crecer a nivel personal. La tercera clave es evitar la procrastinación. Esta es difícil para muchos, pero hay que dejar de aplazar nuestras responsabilidades de manera recurrente. La cuarta clave es socializar y mantener una buena relación con nuestros seres queridos. Ya se ha demostrado que esto aumenta la autoestima, te ayuda a crecer como persona y genera vínculos importantes para tu vida. La quinta es ser agradecidos. No solo te va a hacer sentir mejor, sino que va a mejorar tus relaciones interpersonales. La sexta y última clave es hacer ejercicio, algo que sí recomendamos los médicos por lo menos 30 minutos al día, porque se ha demostrado que disminuye el estrés, la ansiedad y aumenta tu productividad.